de 9 mil millones, 34 premios secos y millones de pesos con las aproximaciones. ¿Qué esperas para cumplir esos sueños que tanto anhelas? Lotería de Medellín, la que más paga. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería de Medellín. Muy buenas noches, público apostador. Les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4622 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora, en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la certificación de Licontex. Mucha atención que tenemos el número ganador de esta noche y es él. Uno, cero, nueve, seis, de la serie, ciento setenta y cinco. Repito, el número ganador de esta noche es él. Uno, cero, nueve, seis, de la serie, ciento setenta y cinco. Felicitaciones para todos nuestros ganadores y presten mucha atención porque la próxima semana tendremos un billete que seguramente los hará ganar y que sin duda van a querer coleccionar. A partir de mañana te invitamos a comprar tu billete de la Lotería de Medellín, edición especial en homenaje al maestro Fernando Botero en su cumpleaños número noventa. Les recordamos entonces que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellín.com.co. También nos vemos en el sitio web.